Un encuentro que tenemos que entenderlo porque la lectura del partido así nos lo dicta. Comercio lo fue llevando. Aún y cuando estuvo en circunstancias adversas por el marcador, siempre, siempre trató de mantener un orden, un equilibrio, de tener esa estructura de la que hablábamos cuando iniciamos la transmisión del partido y veíamos la posibilidad de este equipo visitante. Después, Alianza no logra cerrar el encuentro y cuando eso sucede se presentan oportunidades diversas en el fútbol y Comercio lo aprovechó. Comercio lo aprovechó al máximo. Así es, efectivamente. Yo pienso que meritorio el empate, de una u otra manera, mejor fútbol o trató de hacer mejor fútbol Unión Comercio. En este caso, pues, prácticamente un cambio que le dio efectividad en función de ataque a Unión Comercio con esa cuadra que aprovechó muy bien ese balón detenido del centro y el empate. Sí, es verdad. Coincido con Eduardo. Me parece que, más allá de estar dos veces abajo en el marcador, el plan de Unión Comercio nunca se modificó. Siempre intentó jugar, ponerla abajo. En ese sentido, me parece que los del medio hicieron un muy buen partido. Chávez, Velarde, Corcuera, Medina. Y encontraron en un balón detenido. Es cierto, no lo encontraron en una jugada elaborada, lo encontraron en un balón detenido. Pero el orden y el plan de Unión Comercio, me parece que le da resultados al final. Le funcionaron mejor los cambios también. Alianza, me parece que los cambios no le dieron resultados. Estamos poniendo punto final a este...